Pues dale uno, ahí te va, no mijito, eso es malo, ay verdad Venía bajando del cerro en su cuaco Cimarron Huyendo de aquel teniente, al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos, es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota, en el barranco del cerro Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales, lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada, a la orilla del camino Se metió dos pelicazos, también un trago de vino Van a saber estos vatos, quién es el viejo Paulino Salud Salud ¡Mamá! ¡Ah sí, me gustan a mí las rocas! ¡Entrón a su caladora! A mí también, cuñado Oye, vámonos de esta piquera Porque el cantinero ya me cayó a bordo Uhhh ¡Este es de hule! ¡Este es de hule! Está bueno, cuñado Oye, cuñado Este pelado es más peligroso Con una chiquera en la mano Que con un cuerno de chivo Con cartucho cortado Me duele Se oye el trope de caballos Por el cañón del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo No más jaló el llamador De su fiel cuerno de chivo No más me falta el soprón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Soy el trope de caballos Feliz caballos Medina Por el muero ¿No es el general de división? Sí, pero él es mi marido ¿Tu marido? Bueno, pues entonces Este tiempo no me acuerdo Ahí nos vemos Habrá muchas despedidas Pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna